hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que se llama this world of mine con una edición especial con niños se llama the little ones es un juego que ya yo lo jugaba en tablets pero ahora lo estoy jugando en playstation 4 este mes de enero 2007 lo están regalando lo están dando gratis para los suscriptores de psn así que si eres suscriptor de psn o si tienes psn en el playstation 4 puedes jugar este juego de manera gratuita o adquirir la manera gratuita para tenerlo en tu colección pues ya jugué antes pero no me grabó el sonido así que voy a intentarlo de nuevo me pide con qué jugadores voy a jugar si no lo habéis visto te recomiendo que veas los empleos que hice en la tablet como lo dije antes y si no bueno igualmente lo voy a ir explicando un poco de qué trata pues un juego post apocalíptico posguerra mejor dicho juego post guerra en el cual de día tú no puedes salir este es el día uno y de noche tienes que salir a buscar recursos bien sea comida o bebida o medicamentos aquí tenemos los personajes con los que nos toca jugar estos tres que son katia tenemos a bruno y tenemos a pablo ok entonces los voy a poner a trabajar desde ella esta puerta está cerrada katia vamos para arriba a ver qué puedes hacer por aquí no hay nada como dije anteriormente lo estuve jugando vamos a ver qué hay aquí bruno que veo que katia ha encontrado esto materiales bastante bien este lo estuve jugando anteriormente pero no me grabó el sonido mira bueno no he conseguido esto no no te sientes se tiene que trabajar abajo de verdad un poco abajo 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 y este va a ver lo que hay aquí a ver si se puede vale pues a ver si puede fabricar algo la cama que sería ideal la cama la podemos fabricar y la vamos a poner aquí ok katia va a seguir investigando pues es eso del día los pones a trabajar en este caso es rápido ver cuando mira con una gonzua lo abrí es rápido ver esta casa así que los días siguientes no van a ser así porque ya estos escombros los has quitado es otra historia vamos a ver aquí hay más escombros quita los escombros vale él hizo la cama ya podría dormir en ella fácilmente pero lo vamos a poner a dijimos que está cerrado vale a ver arriba vamos para arriba de día trabajar a las 8 cae la noche y entonces vamos a mandar a uno a buscar recursos sólo puedes mandar a uno los demás se van a quedar vigilando para poder pasar tengo que quitar las escombros así que los tres están trabajando quiero dar las gracias a todos los que me seguís y deciros que si no estás suscrito pues suscríbete si quieres darle like si te gusta y comentar juegos y si te sale algo que comentar si lo estás jugando o si lo quieres jugar es necesario o es importante que lo compartas para que otras personas lo puedan también disfrutar ok bien ya hemos quitado los primeros escombros ahora katia va a abrir esa puerta él va a terminar de quitar estos escombros y vamos a poner segundos si tuviésemos una pala fuese más fácil pero no la tenemos así que a ver si esta está abierta cerrada no puede ayudar así que voy a empezar allí y yo creo que ya no hay nada más que hacer puedes sentarte porque creo que tú vas a hacer la nominada para buscar para salir a la calle es importante cerrar esto es una casa abandonada cerrar esos boquetes que nos han dejado mira nos dieron una ganzúa por lo tanto podría abrir esta es que el trabajo en conjunto ha valido la pena a ver si me da otra no me dio otra pero tengo medicamentos eso es importante vamos a ver que podemos fabricar vamos a ver que podemos fabricar otra vez bajamos por la pontecita hay algo de comida pero no les voy a dar comida todavía a ver una calma ya no puedo cerrillitas de estas todavía no o si vamos a ver si puedo hacer la sopita bueno este es un buen cocinero así que tú como buen cocinero vas a ir arriba y vas a... ah si no tengo cocina ay no tengo cocina toco a buscar recursos bueno quedas por aquí te vas a vigilar Pablo a ver si puedes abrir esta tampoco pues no hay mucho que hacer ah si si me quedaba esto por abrir todavía falta hasta las 8 o un poquito más a ver como el tiempo transcurre más o menos rápidamente tampoco hay que esperar mucho a ver que hay aquí bueno agüita poca y vamos a quitar estos algo enfermo está enfermo así que va a salir Katia esta vez va a salir Katia tiene habilidades para regatear él corre rápido no sé si a él mandarlo a que se tome el medicamento mejor tú baja tú vas a tomar medicamento te vas a sentar porque dentro de dos horas te vas termina de quitar esto ok siéntate mejor porque ya te digo que te vas bueno van a ser las 8 y no me ha dado tiempo de terminar de quitar los escombros pero vamos a la primera salida en la primera salida como dije voy a mandar a Pablo ehm Katia va a vigilar Pablo va a buscar porque es rápido corriendo y aparte tiene 12 espacios en la mochila Bruno va a vigilar también y nos vamos a ir a la casa bombardeada ok es la una de las primeras que me toca así que no voy a llevarme nada de lo que hay aquí voy a irme vacío para tener más espacios ok esta es la casa vamos a que nos conseguimos apenas llenen la mochila me voy a una de las primeras unas espacios muy buenas muy buenas y eso muy bueno puede haber alguien dentro por cierto y dispararme y matarme no puedo llevarme todo y estos materiales son muy buenos importantísimos me voy y una vez que me voy y llego a la casa ya es el día siguiente, en este caso es el día 2 bien, pues el día 2 él llega es posible que me hayan robado, que hayan asesinado a alguien es posible que no haya venido nadie también he encontrado buen material no lo leí no lo leí, le di sin querer vale, pues vamos a a dormir, primero vamos a ponerlo a dormir porque está cansado y va a volver a salir lo más seguro está enfermo este es Bruno Bruno, le voy a decir que haga la necesito una cocina y una cama primero la cocina esta es la cocina y tú que tienes sueño deberías de dormir pero para dormir necesitamos hacer una cama no puedo hacer la cama es una pena pero puedo hacer esto que es una fábrica una fábrica de elementos con metal mira como camina está súper cansada es que no tengo otra cama y no tengo material para hacer otra cama hay que volver a ir a esa casa y volver a quitar las cosas que hay allí lo importante es que él duerma Pablo que es el que me va a ayudar un poco a ver si él puede cocinar que es el experto cocinero no puede hacer dos sopas pero sí una y es una mala señal es una muy mala señal voy a hacer seriña primero que nada vale y las dos no lo puedo hacer pero voy a que haga una el upgrade no lo puedo hacer todavía pero puedo fabricar una garzúa ok el cocinero que coman que quiere que te diga es que a quien se la va a dejar él está también cansado pero ella está muy cansada vamos a bajar que se quede aquí esperando a que se libere la cama y el que está cansado lo vamos a poner a trabajar venga a ver si conseguimos más material la garzúa mira que he pillado podemos abrir aquí ok y vamos a ir quitando esto venga eres joven todavía voy a mandar a dormir a ella primero que nadie vale hemos quitado esto y un cerrado aquí hay algo ok tú mira materiales él quedó dormido ya tú sabes qué puede hacer otra cama qué bueno otra cama y la vamos a poner junto a la otra perfecto este chico esta está cerrada dijimos ¿verdad? sube esta encerrada pero duerme porque está cansado y ahora viene Katia a dormir vale vamos a relevar a Katia Katia vamos a dormir nos quedan siete horas de vez en cuando viene alguien a negociar no tengo nada con lo cual pueda yo negociar pero de vez en cuando viene alguien a negociar y a veces muy rara vez y eso lo podéis ver en un web page que hice con la tablet viene alguien a querer quedarse en la casa a veces son gente buena a veces son gente mala mayoritariamente son gente buena bueno este ha terminado de quitar los escombros y a ver si puedo abrir ese armario lo más seguro es que esté cerrado con llave bien lo puedo abrir y me da comidita vamos a esperar que se levante Bruno que es el que sabe cocinar y en teoría sacará mejor provecho creo yo porque aquí aquí de cocinar nada necesitamos agüita voy a ver si puedo hacer el filtro del agua no puedo que sería este de aquí con el recojo agua de lluvia puedo hacer algo de aquí si la palanca las palancas necesarias para abrir todos los demás armarios ellos dos duermen que están súper cansados Pablo tiene hambre vamos a esperar que pase un poco el tiempo y salimos de noche y finalizaremos en esa salida este gameplay por ahora ok quiero hacer una serie tal cual como lo hice con la tablet vale tengo la palanca por lo tanto puedo abrir ya cualquier puerta ustedes duermen ahí tranquilitos es abajo es abajo la primera puerta que me da y todavía 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 quedan dos horas ya se levantó Bruno pero no hay nada para comer ¿verdad? vamos a la otra puerta a ver a ver Bruno ¿puedes ir arriba? a ver si puede hacer magia creo que no pero bueno a ver ¿qué tenemos? materiales interesante materiales Bruno a ver si puede hacer algo vale necesita menos agua él como recursos necesita menos agua eso es importantísimo pero no puedo hacer nada ahora así que nos vamos arriba a ver si puedo abrir algo más mira arriba ¿verdad? vamos corre 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 oh ya es de noche bueno no pude abrir la última pero pues vamos a hacer lo mismo Katia va a vigilar Pablo va a a rebuscar Bruno va a vigilar y nos vamos a ir al mismo sitio por ahora porque creo que ahí no hay nadie y esta vez nos vamos a llevar la palanca la palanca para abrir cualquier puerta que esté atascada no tengo pala porque me hace falta material vamos a ver qué tipo de cosas puedo conseguir al inicio hay material en la entrada aquí hay material aquí coge lo que puedas bien vámonos he entrado así sin preguntar ni nada a ver si hay comida que sería interesante uff esto está bueno el peluche creo que lo podemos dejar por ahora al no haber niños en la casa el peluche lo vamos a dejar tengo bastón de agua eso es importantísimo para cocinar bien de aquí que nos podemos llevar medicinas hay varias necesito las dos tipos de medicinas y de dejar pues mira vamos a dejar azúcar azúcar vamos a dejar ya ven abajo que hay ¿qué es esto? ah no escombros vamos a ver los escombros que están abajo aquí que hay buenos materiales maderita vamos a abrir aquí para ir adelantando trabajo y antes de que amanezca pues creo que aquí no hay nadie suele haber una señal roja bien ya hemos quitado los escombros arriba hay movimiento pueden ser ratas porque me están escuchando y no vienen vamos a ver que hay aquí esto es importantísimo municiones bueno nos vamos creo que son ratas efectivamente son ratas porque es que no me habían seguido cuando escucharon ruido así que por eso lo intuí nos vamos nos vamos corriendo bueno señores este ha sido el gameplay de las primeras dos noches con sus días y espero que os haya gustado como dije un like cualquier comentario puedes hacerlo este juego igual que la tablet graba solamente cuando llega al día siguiente como ahora va a decir día 3 después de eso lo que hagas y no llegues al día 4 no se va a grabar así que vamos a ver que sucede cuando lleguemos a casa los dos están vivos por lo menos a ver si no nos han robado vale dice que llega y ha conseguido buen material nos han asaltado alguien vino por la noche para quitarnos cosas por la fuerza dice ninguno de nosotros ha resultado herido y los atacantes no han robado nada podemos defendernos solos ok perfecto pues hemos conseguido buen material señores gracias gracias por por continuar viendo mis gameplays gracias por apoyarme nos vemos en un próximo gameplay dale like suscríbete y compártelo así que chao gente dee ¡Gracias!